Amigos y amigas tenemos trailer oficial del nuevo evento Ubisoft llamado Extraction Que tendremos mañana día 3 de agosto Ahora mismo estará saliendo en pantalla el vídeo que explico de que va a ir este evento Y como va a ser y como se va a jugar etc etc Pero ya ha salido el trailer oficial así que amigos y amigas Vamos a pegarle una reacción ya sabéis un like y una suscripción Se agradece muchísimo así que ahora se que se comienza el trailer Vamos allá vamos a pegarle una reacción buena O sea ¿Cuánto vamos? Si fuese televisión Ha pasado algo amigos Que buena pinta tiene esto 3 de agosto Remusich Extraction con colaboración con Remusich Vamos Skins confirmadas del nuevo evento En el mapa de consulado Ahí vemos a Maru, ahí vemos a Aruni Jagger Jagger Wow Todo infectado amigos y amigas Que auténtica locura Blackware 0 Claymores Chico Todo esto como digo Espérate porque Que guapada que buena pinta tiene amigos Pues si como bien habéis visto en este caso este nuevo evento de Ubisoft Está basado en el nuevo juego Está basado en el nuevo juego Extraction que será en el mapa de consulado de noche Así que veremos a ver que tal ambientado como digo en el nuevo título de Ubisoft Remusich Extraction Remusich Extraction comienza mañana y por supuesto tendréis mi primera partida en el canal Y un directo jugando el nuevo evento Amigos y amigas que auténtica pasada Dejadme abajo en los comentarios Bueno si vais a jugar este evento Si os ha molado este trailer Que guapada Que auténtica guapada Se confirma ya el tema de las skins Todo lo que ya habíamos visto Este trailer ya confirma pues gran parte de los operadores que vamos a tener Esos zombies que en este caso aquí es tanto mira como guarden Vale Que como digo si queréis saber un poquito más sobre el evento y demás Lo tenéis en el vídeo que como digo ha salido en pantalla Y también tenéis abajo en la descripción Que básicamente explico absolutamente de todo Sobre lo que va a ir este nuevo evento Que auténtica pasada Como bien podéis ver los zombies pueden romper paredes con la habilidad de Orich En este caso Blackbird Dando batalla cada uno de estos zombies Va a tener 650 de vida Y como digo hay que romper esos núcleos Que están como digo dentro del mapa del consulado Esos pues esos núcleos ¿no? Zombies ¿no? Que lo que hacen es expandir por así decirlo Esa infección tan famosa que conocemos todos Del mapa de Bueno del juego de Remuchichi Extraction ¿no? Que auténtica pasada Que guapo está Lo quiero ver una vez más porque mola mucho La verdad que me mola mucho que sea ambientado en el mapa de consulado Ha cambiado muchísimo el mapa Pero es que aparte es que es en el mapa de consulado de noche Justo esto me gusta porque hace unos meses comenté Que me encantaría ver otra vez los mapas antiguos Los mapas antiguos los mapas que tenemos a día de hoy en el juego Todos ambientados en este caso de noche Que estén todos los mapas de noche que se puedan jugar Y por fin vas a tener uno de ellos El mapa de consulado de noche Y lo vamos a poder jugar en este caso en este nuevo evento Si podéis ver bueno aquí como bien podéis ver está Maru, está Jagger, está Black Bear Pues bueno el mapa está ambientado como digo en esta infección en el juego En el nuevo juego Rainbow Six Extraction Está básicamente basado el evento en general En todo el nuevo juego y el nuevo título de Ubisoft Así que nada como digo mañana Estaremos echándole un vistazo gente Yo como digo siempre Un like, una suscripción se agradece muchísimo Y si ha habido un problema amigos y amigas Si hay que solucionarlo como atacantes Así que veremos a ver que tal Que guapo que está tío Como mola tío Mola mucho sinceramente Está super chulo Wow Que guapo Es básicamente el mismo mapa de consulado Que conocemos todos simplemente con pequeños detalles En este caso como bien podéis ver aquí en el techo Con pequeños rasgos ¿no? Del nuevo juego En este caso de Ubisoft Que es Rainbow Six Extraction Ya lo he dicho 50.000 veces en este vídeo Pero si por ejemplo el techo Está con esta pedazo de infección Hay un núcleo principal Que lo tenemos que romper también Hay tres núcleos Los cuales los atacantes Vamos a tener que romper a balazos Pero primero tenemos que romper Los dos primeros Que son los dos pequeños Y luego a por el grande Que está en la zona de espiral Justo Ponen un pequeño frame De donde está el núcleo principal Que ahora voy a parar Para que vosotros os hagáis una idea Es este de hecho Es en esta zona Para que os hagáis una idea Donde sale el humo así verdecito y tal Pues es básicamente en ese sitio ¿no? Aquí A ver Efectivamente Es aquí esto Está tapado la zona de principal Con la zona de pasillo Que da para vista La zona que da para amarillas El paseo que da para amarillas Pues la puerta doble Que da para principal Está cerrada Está chapada Y como digo Aquí en la zona de espiral Abajo Está el núcleo principal Que tenemos que romper Para ganar Y acabar con esta infección Vaya guapada Y todo esto como digo Del día 3 Se empieza día 3 Se acaba día 24 Creo que ponía Vamos a verlo Está súper chulo La verdad que mola mucho Tío Mola muchísimo A ver Creo ver en qué día acaba Una cosa muy curiosa también Ahora lo voy a comentar Fijaos Es que todos los defensores Como bien he comentado antes Todos tienen la habilidad de Orich Todos pueden meter Pues bueno Ese arase brutal Que mete Orich Ese vamos Avance rápido Que él suele tirar para Para adelante Es una auténtica locura Como bien podéis ver También el mapa Está con unas campartas Campartas Lo he dicho bien Con unas carpas Por así decirlo así Unos Sí Unas señalizaciones De básicamente Remusich Extraction Ahí lo tenéis Campartas Yo creo que está bien dicho La verdad que no sé Ni lo que digo Me acabo de levantar Julio Aquí lo vemos amigos Wow A ver Creo que el tema de la fecha Cuando acaba Y cuando comienza Aquí lo vemos Ojo Dios Que guapo Mira Eso es 3 de agosto Hasta el 24 de agosto Si va a estar Unas dos semanas Como siempre Suelen estar En este caso Todos los eventos Así que la verdad Que bastante Bastante Nice Gente Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido este evento Si lo vais a jugar o no Si os ha gustado Este trailer Con el cual Han presentado Este nuevo evento Que ya sabéis Que esto lo llevan haciendo Desde muy poquitos eventos Atrás Muy poquitas veces Bueno Anuncian esto Con días De antemano Para que la gente Se vaya preparando Y con este evento Lo han hecho Así que se viene un evento Bastante Bastante guapo Y como digo Quiero que abajo en los comentarios Me dejéis vuestro punto de vista Vuestra opinión Que os parece Que sea en este caso El mapa de consulado Que haya cambiado Bueno Toda la Para así decirlo Bueno Todo el estilo Que tiene el mapa de consulado Con el estilo Y la verdad que Todo de noche Por supuesto También los zombies Una cosa muy curiosa Es que tienen 650 de vida Que lo he dicho antes Cada zombie Tiene 650 de vida Así que hay que meterle Un cargador entero Como atacante En este caso Para poder Matar a un defensor Va a ser 5 vs 5 Pero todo eso Como digo Lo tenéis en el vídeo Que tenéis abajo En la descripción Así que amigos y amigas No me voy a entretener A entretener más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos El próximo Wow Dentro de nada Dentro de 40 minutos Voy a estar en directo Así que amigos y amigas Mañana Se viene evento Guapo guapo Let's go Nice Como mola Tío Pues nada gente Como digo Nos vemos ahora En directo Nos vemos Chao chao